Volvemos al Colegio Yapeyú y les mostramos imágenes de la última maratón de lectura. Como siempre, primero, ¿qué tal? Buenas tardes. La vivimos con mucho entusiasmo y con una preparación previa ya que viene desde hace un tiempito atrás, ni bien se inicia el mes y que tiene que ver principalmente con incentivar y concientizar a los chicos la importancia de participar de este evento que se lleva a cabo una vez al año, ¿no es cierto? ¿Lo realizan en turno mañana y turno tarde con actividades diferentes? Sí, exactamente. Este año lo realizamos únicamente durante la mañana, incluyendo a los tres niveles y a la tarde tuvo un cierre con el encuentro de lectores que también ya es tradicional en nuestro colegio. ¿Se lee del libro o se lee de la compu? En este caso, este año se leyó del libro. En años anteriores también utilizamos las computadoras en las salas de tecnología para poder hacerlo. Creemos que los dos medios son viables, aunque valoramos muchísimo la tapa, el papel, el contacto con el libro, creemos que es fundamental. Hace muchos años se viene realizando maratón de lectura. ¿Se va logrando ese objetivo de la concientización? Sí, hay chicos que tienen totalmente incorporada esta fecha y esta actividad, tanto desde los más grandes, desde los chicos de sexto año de la secundaria, que son quienes coordinan la actividad, hasta todos aquellos que participan, que ya vienen con libros, lo buscan, consultan, y ese día se vive realmente el clima de lectura y el gusto por la lectura, así que realmente ya está incorporado este hábito. ¿Saldo que deja para el colegio y para ustedes los profesores de las materias afines? Como siempre el saldo es muy positivo, siempre que se ve a trabajar a los chicos con tantas ganas, con tanto entusiasmo y con tanta responsabilidad, es un placer realmente verlos hacer. Y bueno, para los profesores el seguir incentivando la lectura, no perder la idea de lo importante que es el valor de la lectura, en este caso placentera, no lectura de estudio. Así que el momento de recreación, el momento del regalo personal, de hacerse un mimo, de darse un mimo a través de la lectura, creemos que es fundamental para todos. Así que los invitamos a que se sumen el año que viene.